¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del Gorila Soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un video repasando y viendo qué cosas nuevas nos ha traído el evento de Navidad de Fortnite llamado el Festival del Invierno. Es un evento que está bastante bien y es que nos trae bastantes objetos gratis. Un aproximado así más de 20 cosas gratuitas. Nada de V-Box, nada de dinero real, todo gratis. Vamos a comenzar rápidamente con el cambio más notorio y es la Lobby. Es una Lobby navideña, sin más, no tiene nada de misterio, pero pues se ve bien, se ve bonita. Finalmente ya no está la de Star Wars y su música castrosísima cuando iniciabas partida y pues nada, ahora tenemos un arbolito de Navidad bien bonito, bien precioso. El cambio más grande se encuentra en la pestaña que está justo al lado de la del pase de batalla, la que está marcada con un copo de nieve. Esta nos va a llevar a un bosque, sin embargo podemos acceder a la posada, a la casa del Cascanueces. Dentro nos vamos a encontrar con cuatro apartados diferentes. El primero es la silla donde está sentado nuestro compa, muy agradable sujeto. Si vamos hacia allá, podemos acceder a la chimenea y me dirán, ¿y yo para qué quiero una chimenea? Pues déjame decirte, querido amigo, que esta chimenea te da puntos de experiencia aproximadamente cada 20 segundos, no son constantes y puede ir desde 20 puntos, o sea una miseria, hasta 1000 puntos. No es la gran cosa, no es como que vayas a subir 40 niveles en una hora, pero si vas a estar AFK lo puedes dejar ahí, tu controlito y un poco de nivel sí que vas a subir. La otra sección es la bota que cuelga de la chimenea y al abrirla nos va a dar nuestro desafío del día. Podemos abrir la bota cada 24 horas y las recompensas de cada desafío las estarán viendo en pantalla. Y por si se lo preguntaban, claro que sí, aquí les tengo absolutamente todos los desafíos. El primero que me tocó a mí fue infligir daño con el lanzador de bolas de nieve y me otorga la pantalla de carga Noche de Perros. Para desbloquear el estandarte tendrás que avivar una fogata, ojo, no solo prenderla, sino avivarla. Para los que no lo sepan, desde que inició esta temporada, cuando enciendes una fogata puedes aumentar su velocidad de curación con 30 de madera y nada, eso es lo que tienes que hacer para este desafío. Para desbloquear el camuflaje nevada, que está bastante bien, por cierto, cubre el arma con una capa de nieve, tienes que hacer eliminaciones con un arma sacada de la cámara. Así es, gente, durante estos 14 días van a estar sacando un arma del vault. Tienes que eliminar a 5 personas y nada, ya te darían el camuflaje. Para el emote Sorbito Shaolin, tienes que esconderte dentro de un muñeco de nieve sigiloso en partidas distintas dos veces. Para el estilo perrete festivo del monopatín 2020, tienes que visitar la fogata dentro de la posada, la que te da experiencia. Para el sticker Abrígate, por cierto, vaya estafa de recompensa, tendrás que bailar en árboles de navidad de ubicaciones con nombres diferentes, o sea, Salty Springs, Ciudad Comercio, Parque Placentero. Y esto lo tendrás que hacer 5 veces, en 5 arbolitos distintos. Estos árboles siempre se encuentran en el centro de las ciudades y es bastante fácil identificarlos. Para el estilo patrullero polar del monopatín, tendrán que registrar un cofre en un plazo de 60 segundos tras aterrizar del autobús. Un minuto suficiente. Para el pico nevado, deberás de utilizar los regalos dos veces. Esto quiere decir que debes de aventar el objeto este legendario de los regalos, que salen dentro de partidas, pues ya está, dos veces, nada complicado. Para el pack de música cascapistas, que por cierto, está buenísimo, creo que ahorita lo van a estar escuchando de fondo, y para mí, la verdad, es el mejor regalo de todos los desafíos. Tendrás que abrir botín congelado. Si no me equivoco, el botín congelado son los cubos de hielo que se encuentran en las zonas de nieve. Estos que tienen como 3 mil de vida y te tardas dos eternidades en picarlo. Pues creo, creo que ese es el botín congelado. Para el estilo esquí del monopatín, tendrás que infligir daño con un trozo de carbón. Estos trozos de carbón son objetos que se lanzan, son objetos comunes, hacen 20 de daño, y se pueden obtener dentro de los regalos legendarios, y creo que dentro de los congeladores. Para el graffiti disparo frío, deberás de destruir un muñeco de nieve sigiloso con una espada láser o el pico. Nada complicado, la verdad, ningún desafío de estos está muy difícil. Para el graffiti renegado polar, deberás de registrar dos cajas de hielo. Estas son las máquinas o las hieleras que se encuentran dentro de las cabañas o casas. Son como cofres, pero te dan pescados y carbón. Y nada, creo que sí las identifican. Para el Aladelta 2020, tendrás que encender fuegos artificiales congelados. Las localizaciones aún no las tengo, pero pronto, y si ustedes lo piden, subiré la guía para absolutamente todos los desafíos. Y finalmente, para conseguir la estela Discomanía, deberás de registrar cajas de munición en el taller, la posada Escalofrío o el Trono de Hielo. El desafío para conseguir la mochila Cristal de Nieve y el estandarte de cristal aún no se han filtrado, pero pues en el momento en el que estos desafíos estén disponibles, pues ya no me van a necesitar, ¿verdad? Ya lo van a poder ver ahí directamente. Seguimos nuestro tour por la posada y hay dos secciones que son para abrir regalos. Esta es la parte interesante, ya que cada día podremos abrir uno nuevo. Y he de decir que Fortnite se pasó, se rifó. Y es que en estos regalos podremos conseguir dos alas deltas, dos picos, dos camuflajes, un emote y, oh, sorpresa, dos skins. Así como lo oyen, dos malditas skins. Si no me equivoco, es la primera vez que Fortnite regala un skin. ¿Y cuáles son? Pues las estarán viendo en pantalla. Son dos skins de calidad verde, pero muy, pero que muy buenas. Si se les pasa un día de abrir un regalo, no se preocupen, ya que los regalos se van acumulando y tienen hasta el 7 de enero para abrirlos todos. Eso sí, si para el 7 de enero no los abren, pues GG, cracks, ya que todos estos cosméticos serán exclusivos y no regresarán jamás. Ojo, cuidado, que cuando seleccionas un regalo te da la opción de sacudirlo. Y esta opción no es que sea inútil, sino que el sonido que hace el regalo te da una pista sobre lo que puede haber dentro. Tengo la foto de todos los regalos, sí, pero quiero dejarlos como sorpresa si es que no los han visto y se quieren sorprender. Como pudieron ver, yo abrí el halcón milenario, otro objeto de Star Wars, y pues nada, por si tenían duda, aquí tienen gameplay de él. Está, la verdad, muy, muy chido. Se volvieron a rifar. Esta colaboración ha sido gigante y a la tienda todavía se vienen dos skins nuevas, entre ellas las de Kylo Ren. Si nos vamos al apartado de los regalos de la derecha, podremos ver que podemos irnos hacia el lado derecho. Y ahí hay pura decoración, hay un cucú, una banana y un saxofón. El cucú, literalmente, solo hace cucú. Y si interactuamos con la banana, podremos ver cómo se asoma Pili por la ventana. Un detalle muy cagado, la verdad. Y si interactuamos con el saxofón, se prende la rocola, se pone la música del saxofón y se arma un maldito fistón. En cuanto a los modos de juego, añadieron el laboratorio de batalla. Este es como la novedad de la actualización. Y este consiste en poder personalizar tu propio Battle Royale con tus amigos y que se armen los madrazos. Puedes personalizar el loot, los escudos, la salud, el daño de caída, la gravedad, el momento del día y un montón de cosas más. Un modo que se oye bastante divertido y nada, habrá que probarlo. También, cada día, el modo de juego de tiempo limitado va a ir rotando. Y el del día de hoy es Arsenal. Es un juego de armas en la que comienzas con un arma muy poderosa y entre más vayas matando, el arma se volverá más débil. La neta está muy divertido, es algo diferente, algo refrescante. Y yo, de lo que recuerdo de cuando estuvo por última vez, creo que en la temporada 8, pues me daba un montón de experiencia. Oh, sorpresa, si eres un tryhard de los buenos, amigo, te traigo buenas noticias. Han regresado las zone wars, las zonaguerras, como les decimos aquí en el gorilón. Creo que no es necesaria una explicación de este modo de juego. Todos lo conocen y ahora tiene tres mapas nuevos y diferentes que incluyen algunas mecánicas del capítulo 2. No soy muy fan de estos mapas. A decir verdad, me gustaban más los de la versión anterior. Pero nada, es lo que hay. Y creo que también aquí aplica el matchmaking. Entonces, si estás re loco, te va a meter contra gente re loca. Y para terminar, cada día va a regresar un arma que ya había sido eliminada. La de hoy, la del primer día, es la escopeta de doble cañón. Y las demás van a ser el sniper pesado, la drum gun, la pistola pirata, la bomba pestosa, el rifle de infantería, las pistolas duales, el subfusil táctico, la granada de choque, la escopeta de tambor, el arco explosivo, el cañón de mano, el subfusil silenciado y la bomba buggy. ¿Cuál va a ser el orden en el que vayan siendo sacadas? Aún no se sabe. Creo que va a ser completamente aleatorio. Y pues nada, se va a hacer lo que Fortnite quiera que se haga. Así que nada, espero que les haya gustado este video que incluía absolutamente todas las novedades de este festival del invierno. Y nada, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, las estarán viendo en pantalla. Y ahora, no se vayan todavía, los dejo con un pequeño anuncio que si quieren comprar skins exclusivas, les conviene quedarse a ver. Aprovechando que es Navidad, ojo, todavía no se vayan, quédense para este final de video. Y si se quieren consentir, por ejemplo, comprándose una skin re exclusiva de Fortnite, recuerden que pueden ir a la página de nuestro compa GalopiService, galopistore.com. Ahí encontrarán varias skins, entre ellas la Wonder, la Glow y la Honor, así como el pico Minty. Y todas estas cosas están prontas a expirar, ya que sus promociones acaban el 31 de diciembre. Así que apúrense, y si ustedes no tienen el dinero, pues pueden aplicar la triquiñuela, ir con sus papás y decirles, papá, mamá, ya se acerca Navidad, es tiempo de dar. Saben que soy un gran hijo y me porté bastante bien este año. Me rifé en la escuela, no sé, tal vez me quieran dar algo. Una skin exclusiva estaría bien, y les dirán, claro hijo, pero ¿cómo es el proceso? Y para eso estoy yo aquí, para que vayan un paso adelante, hagan todo rapidísimo, y sus papás no se arrepientan de haber aceptado comprarles la skin. Y lo que tienen que hacer es ir a la página que estará en la primera línea de la descripción, hacen clic en la skin que quieren comprar, la agregan al carrito, en el mensaje ponen, vengo de parte del gorila soviético, si se puede en inglés, pues en inglés. Le dan a Checkout, llenan toda la información, ojo, esta no se le pasará a nadie, es totalmente privada. Le dan a Continuar con el pago, ingresan su Paypal, le dan a Completar Orden, y en un par de minutos tendrán el código de su skin exclusiva en su correo. Así de fácil, así de sencillo, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, ¡Adiós!